¿Dónde estaban los escoltas? Es la pregunta que hoy ronda en torno al asesinato del exalcalde del municipio de González, sur del Cesar, cuyo cuerpo sin vida fue hallado en jurisdicción de Ocaña. El exmandatario tenía asignado un esquema de seguridad por parte de la Unidad Nacional de Protección, según lo confirmó el comandante de policía de Norte de Santander. Se conoce de la ubicación de un cuerpo sin vida en zona rural entre el departamento de Norte de Santander y el departamento del Cesar. Una vez realizadas las labores de actos urgentes de policía judicial, se establece de que esta persona se trataría del señor Cesar Augusto Osorio, exalcalde del municipio de González, Cesar. Lamentamos el asesinato de esta persona, líder de su comunidad. La Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, a través de la Brigada Interinstitucional contra el Homicidio de Ocaña, ha desplegado un grupo especial a cargo de un fiscal delegado para la investigación de este hecho, para establecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar por las cuales esta persona no se encontraba con su esquema protectivo, ya que tiene asignado un vehículo y unos escoltas de la Unidad Nacional de Protección. De otro lado, la gobernación del Cesar ofreció una recompensa de 50 millones de pesos por información que permita dar con los responsables del crimen. El Gobierno Departamental del Cesar, articulando esfuerzo con el Gobierno de Norte de Santander, con la Policía de Norte de Santander, ha apropiado hasta 50 millones de pesos por información certera que dé con los criminales que acabaron con la vida de Cesar Augusto Osorio, exalcalde del municipio de González. Hasta 50 millones de pesos en recompensa o oferta el Gobierno Departamental del Cesar por información certera para dar con estos criminales. El ICBC es una institución que marca la diferencia. Prestamos servicios como cardiología clínica, cardiología intervencionista, programa de cirugía cardiovascular, hemodinamia, electrofisiología e intervencionismo neurocardiovascular, vascular periférico, métodos diagnósticos destacando cardiología no invasiva. Además, contamos con el servicio de unidad de cuidados intensivos y hospitalización, un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes, brindando un servicio oportuno según la necesidad. Nuestro lema es, por el corazón del valle, le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar.